Nuevo modo de cotorra Hablando porquería y no haya ni que tirar A mí no me la quieren dar y la van a marcar A todito ustedes lo voy a poner a cabecear Yo no la quiero, yo la voy a coger a la mala Ya tengo que andar con palo, echarle cuartos y balas La calle da mal que sabe cogerla No te das vergüenza palomo que yo te apague tu vela Tú eres un gallo, yo te mato sin escuela Deja de montar películas, lo tuyo es novela Pásate conmigo mi gente, estoy de mantelan Pásate conmigo mi gente, estoy de mantelan Puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera, cuando pueda Puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera, cuando pueda Puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera, cuando pueda Estoy cantando de los tiempos Estoy cantando de los tiempos Estoy cantando de los tiempos La calle se ha vuelto una selva de cemento Estoy cantando de los tiempos Estoy cantando de los tiempos Estoy cantando de los tiempos La calle se ha vuelto una selva de cemento Cotorra para regalarle al mundo entero No doy coros con a nadie porque aquí son traicioneros Se venepulineros son panas falsos, prostitutas Tu novia está llamando que le des con las batutas Yo vengo cantando el tiempo de las buducas Cualquiera te ejecuta, mojercita, con peluca Yo vengo cantando el tiempo de la buduca Cualquiera te ejecuta, mojercita, con peluca Tú es que me conoces, el chamaquito y el pantalón No soy tigre, pero te puedo poner un pitolón Aquí no se une ninguno de estos ratos La mayoría de tu actitud es lo que coge maricón Puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera, cuando pueda Estoy cantando de los tiempos Estoy cantando de los tiempos Estoy cantando de los tiempos La calle se ha vuelto una selva de cemento Estoy cantando de los tiempos Estoy cantando de los tiempos Estoy cantando de los tiempos La calle se ha vuelto una selva de cemento Yo soy el alcalde de los girasoles Muñequito de Revita Apagando velón en esta vuelta DJ Sinfu Exclusivo estudio De Phil Records, la compañía Tony Phil Dile tú que ahora venimos nuevo modo Nuevo modo de cotorra Así que si me caen atrás Se van a fundir Ahora los locos son ustedes En esta vuelta se la van a beber par de gente cómoda Mequita Patata El más loco de todos El que sabe los girasoles El más loco de los girasoles El más loco de los girasoles El más loco de los girasoles